Y cada uno de ellos tiene un libro hablando de esto. El doctor Santos hizo un estudio de cada obra que hay en el Museo del Prado y qué relación tiene con la oftalmología o cómo lo interpretó él. Y la doctora Fernández hizo una, pues estudió las historias clínicas de varios artistas y hizo el análisis de cómo ella interpreta sus obras como desde el punto de vista oftalmológico. Entonces, la charla la voy a basar o la voy a dividir en dos. En artistas en los que sus obras han tenido incidencia de patologías oculares propias. Y en artistas que en sus obras recrean situaciones relacionadas con los ojos, ya sea con patología ocular o con los ojos en general. Entonces, esta frase es una frase del libro de la doctora Fernández. Y es, decía Sartre que los libros nos hablan al oído cuando los leemos. Pues yo creo que también los cuadros nos pueden hablar cuando los miramos, sobre todo si lo hacemos con otros ojos. En mi caso, con ojos de oftalmólogo. Y quiero pues que esto sea lo que hagamos durante esta charla. Entonces, empezaré hablándoles de Claude Monnet, que es el padre del impresionismo. Es, pues, el impresionismo es, digamos, la corriente de la pintura que tal vez más nos va a interesar a los oftalmólogos. Porque es una corriente que habla de la luz. Y es como la manera en la que los pintores o los artistas quisieran acercarse a la visión real de las cosas. Es una pintura, pues, imprecisa, luminosa. No tiene líneas, digamos, bien definidas. Y se centra, pues, en la apariencia que dan a las cosas el color y la luz. Claude Monnet, que, pues, vivió de 1840 a 1926. Se le diagnosticó catarata en 1912. Y posterior a su diagnóstico, estuvo en un viaje en Venecia. Ya, digamos, como con muchos síntomas de la catarata que estaba sufriendo. Y dentro de sus cartas encontraron, pues, esta frase. Que es, no logro percibir los colores con la misma intensidad de antes. Los rojos aparecen como lodosos para mí, como rosas insípidos, y se me escapan los tonos intermedios. Y, pues, eso es evidente en las obras que hace durante este tiempo. Primero, pues, que él era impresionista. Entonces, a él le gustaba pintar al aire libre. Y durante el tiempo que estuvo en Venecia, con tantos síntomas por su catarata, empezaba sus obras al aire libre. Y terminaba las obras en su estudio porque tenía mucha fotofobia. Además, pues, que es evidente que los colores de sus obras empezaron, pues, a variar por la formación de la catarata. Y ya no eran los colores que utilizaba clásicamente, sino se convirtieron en colores, pues, más ocres, más rojos, por el estadio de Sábado de la Catarata. Entonces, esta es la historia clínica de Monnet. En 1923, el doctor Carlos Coutella, a sus 83 años, le hizo una cirugía extracapsular. El ojo derecho estaba PL y el ojo izquierdo estaba 20-200, con una corrección de menos 1.75. Previo a la extracapsular, le hizo una iridectomía. La iridectomía se la hizo el 10 de enero y el 31 de enero le hizo la cirugía extracapsular. Esta es la nota de la historia clínica de Monnet. Decía, después de la iridectomía y con su alida protección de una largo puente conjuntival, así tal cual está escrito, que ahorra la sutura, procedía a extraer la catarata del ojo derecho, con aspiración de masas tan completa como fue posible. Esa misma noche, se había vuelto a formar la cámara anterior. Esto fue, para mí, un gran alivio. Posterior a esta intervención, entonces, tuvo una intervención por opacidad capsular. Esta fue el 17 de junio. Esta se la hicieron en su propia casa. Y, pues, en el posoperatorio inmediato, lo dejaron con los ojos vendados por una semana, ambos ojos. En reposo absoluto. Y, tal vez, esa fue la razón por la que Monnet nunca quiso operarse el otro ojo. Entonces, en esta imagen, vemos el paciente japonés de su casa en Giberri. Pintada con catarata, pues, con colores ocres, oscuros. Y esta es la misma imagen pintada posterior a su cirugía de catarata, con afaquia. Y, pues, se nota el cambio de los colores. Empieza a usar nuevamente ya la paleta de colores más parecida a la que él usaba previamente, que eran más colores azules, violetas, verdes. Él, pues, después de la cirugía de catarata, le indicaron corrección óptica. Pero, pues, como pueden ver en esta fotografía, en la que ahí está, en ese momento, pintando, las gafas no las usaba. Él se sentía incómodo con sus gafas. Porque, pues, como ven, eran unas gafas que tenían la corrección en el ojo de la cirugía y en el otro ojo, pues, le pusieron como un vidrio esmerilado. Entonces, al no estar cómodo con estas gafas, él prefería pintar sin corrección. Las gafas que se le formularon inicialmente eran de más 14 menos 7 y llegaba a una corrección de 20, 30. Él, pues, hizo, además... Mati. Señor. Doctor, Aristos, se da la pregunta que dónde sacaste la historia clínica. No sé si sea de los artículos que encontraste. Doctor, en cada una de las diapositivas, puse de dónde tomé la información. Estos son artículos indexados y, específicamente, este es tomado del libro de la doctora Fernández. Ese libro fue publicado en el 2017 y ahí en ese libro ella pone a partes de la historia clínica de Monet y, pues, de cada uno de los artistas de los que ella habla. Bueno, entonces, después de la cirugía de Catarata, entonces, él empieza, digamos, a experimentar nuevamente con la paleta de colores y hace obras con el ojo derecho, que es afágico, y con el ojo izquierdo, que tiene Catarata, y las compara porque, pues, para él es muy llamativa a la diferencia a la hora de escoger los colores para hacer sus obras. Esta es la última obra que hizo Claude Monet. Es un, se llaman las ninfas, está expuesta en el Museo de la Orangerie en París. Y fue, pues, como decía, como describía la doctora Fernández, esta obra la hizo, pues, gracias a que se pudo operar de Catarata de su ojo derecho y que al final de sus días, con la Catarata tan avanzada del ojo izquierdo que tenía, empezó a utilizar la corrección óptica y hasta el final pudo seguir pintando. Él murió de 86 años con, pues, por cáncer de pulmón. Era un fumador pesado. El otro artista al que les voy a hablar es Edgar Degas, que vivió de 1834 a 1917. También impresionista. Ambliope, el ojo derecho. Se dio cuenta que era Ambliope a los 33 años, cuando lo pusieron a hacer un ejercicio de tiro porque lo iban a llevar a la guerra franco-cruciana. Y, posterior a esto, tuvo una corioretinitis en el ojo derecho. Pues, ahí sí hay como varios datos porque en algunas partes dicen que tuvo una degeneración macular, otros que tuvo una corioretinitis. Y en otras partes dicen, pues, que definitivamente no estaba claro qué fue lo que él sufrió. Pero, pues, sí, aparentemente no tenía estereopsis o eso es lo que pueden encontrar de sus cartas. Entonces, pues, se cree que no tenía estereopsis, pero si uno se fija en las obras de Degas, siempre hay mucha sensación de profundidad. Pues, es posible que él haya aprendido a tener, o a pintar la profundidad. De hecho, pues, si uno se fija, casi siempre en las obras de Degas hay algo como un primer plano. Y, tal vez, ese primer plano es el que le da la oportunidad de dar la sensación de profundidad en el resto de los cuadros. Adicionalmente, él pintaba... ¿Se fue la voz? Sí, doctor, es porque está con muy mala internet total. Sí, esperemos un poquito. Bueno, de pronto vale la pena hacer un comentario acerca de la técnica que le hicieron a la cirugía de Monette. Que fue, ahora no recuerdo en qué época dijo, como 1890, por ahí. 1920, más o menos. Seguramente fue una incisión, es posible que haya sido inferior todavía, porque la extracapsular desde que se describía en 1780, por allá, con Daviel, se hacía con una incisión inferior. Porque el paciente, pues, con el reflejo de Bell subía el ojo, pues, no había forma de hacerla superior. Y, bueno, Van Greve fue el que introdujo el cuchillete para hacerla superior. No, entonces sí pudo ser superior, porque eso es como 1870. Pero fue seguramente, o sea, seguramente sin suturas. O sea, le ponían sin suturas y se dejaba que cerrara por segunda intención. Eso explica que los astigmatismos quedaban muy altos y, por supuesto, la recuperación visual era muy limitada, porque además hacían unas opacidades de cápsula posterior muy severas. De hecho, por eso la intracapsular tenía mucha más popularidad en esa época que la extracapsular, porque la intracapsular, por lo menos, no tenía la opacidad, que era prácticamente se presentaba en todos los casos de la extracapsular y requería otra cirugía. Recordar, mientras vuelve Natalia, el impresionismo fue un movimiento que empezó para 1870, que realmente el impresionismo es un movimiento pictórico impresionante. El color es muy usado en el impresionismo. Y ellos, hay muchas historias de por qué lo llaman impresionismo, porque había una, como en 1880, una exposición en París y todos fueron rechazados. ¿Ahí volvió? No. ¿Volvió Natalia o no volvió? Alejandro. No, se salió, doctor. ¿Puedo seguir hablando? Sí, claro, doctor. Por favor. Pero, entonces, muchos se pusieron en la calle y hay varias historias. Unos dicen que porque se acercaba la gente y decía, ¿qué impresión de cuadro? Es una historia de por qué el impresionismo, pero hay otras cosas que son más o más allá. Y como apareció la fotografía, en esa época, los impresionistas dijeron, no tiene sentido sentarnos a dibujar un paisaje igual a como está, horas enteras, mientras yo puedo tomar una foto y ya listo. Entonces, ellos cambiaron la expresión, el color. Le da el cambio, el color para ellos fue fundamental. El impresionismo, por eso es tan lleno de color. Y los impresionistas se fueron a vivir, muchos en el sur de Francia, en el sur de España, lo que llaman el midi, el sol mediterráneo del midi, del mediodía. Para ellos el color es fundamental. Inclusive en las obras impresionistas sale mucho el Monte Victoria, que está por allá en Aix-en-Provence, que es en el sur de Francia. El impresionismo para mí es una de las tendencias de la historia de la pintura más lindas que hay. Me encanta el impresionismo. Y Manet, Monet, Degas, Rembrandt, Van Gogh, Gauguin, son impresionistas. ¿Me vuelto, Natalia? No, doctor, me acaba de describir que tiene muchos programas con el internet. Entonces... Pero qué bonita la historia, me pareció increíble y descrestador cómo podíamos tener acceso a la historia de clínica de Monet, pues. Para que una persona pueda escribir tanto, tiene que haber mucho registro en bibliotecas y escudriñar libros para llegar a contarnos la actualidad. En la actualidad todo lo que fue la evolución de la pintura. Y sobre todo en carne propia. No sé si ustedes se acuerdan, en la Academia Americana, un oftalmólogo que se presentó y habló de la catarata con el lente multifocal y que se podía poner en un ojo y en el otro no, y que era bien tolerado. Y todo el mundo le dijo que eso era equivocado, que eso no se debía hacer, que no sé qué. Y yo digo, pues, yo creo que eso se puede hacer y yo soy el ejemplo. Para contarles, o sea, yo tengo en este un multifocal y en este no me he operado y me defiendo perfectamente bien. Entonces, toda la vida estos ejemplos de ver cómo, por ejemplo, Abonet entró con su catarata y luego cómo pinta, cómo ve. Y cómo, hermoso, la presentación y muy buena idea. Yo no sé quién se le ocurrió hacer esta presentación de arte. Está hermosa. Ojalá, Natalia, porque está muy linda. Fue la invitación que usted hizo en una charla y Natalia la escuchó y sugirió esa... Pues ojalá vuelva, porque está muy linda. Y yo tengo las 11 de tu reunión y quiero escucharla, porque me pareció espectacular. Si de pronto vuelve, me la manda grabadita, porque me encanta. Hablaban del lastimatismo también del greco. Y realmente no hay lastimatismo en el greco. Es una tendencia pictórica simplemente de él. Me imagino que también va a hablar del greco. Ya regresó Natalia. Vamos a ver si puede compartir su... Excelente, excelente. Qué rico. Don Jairo, después hablamos del chat que me mandaste. Sí, porque a las 11 y media hay otra cosita. No te preocupes. ¿Quién la vas a ver? Sí. Yo me meto en una reunión que tengo con Juan David y Juan Guillermo para la historia de la oftalmología antioqueña. Que tú estás ahí, muy importante. Para que nos ayudes también en esto. Pero tenemos más reuniones, entonces vamos a invitarte. ¿Ok? Bueno, Natalia, ya está de nuevo ahí. Sí, ¿me oyen? Eso, fabuloso. Sí, Natalia. Bueno, no sé hasta dónde me oyeron. Nos vemos en la última pintura de Moné. Hasta la 14. Empezamos con Degas. Ah, ¿no me oyeron Degas? Sí, estabas hablando... Dijiste que era un piope y que por eso de pronto tenía la profundidad de campo perdida un poquito, pero sin embargo se defendía y que siempre ponía sus elementos antes para dar la sensación de la tercera dimensión. Sí, señor. Bueno, entonces, posterior a... Ah, bueno, entonces, esta imagen es para mostrarles que... ¿Puedes abrir la presentación en grande? Es que no... O sea, yo la veo en grande, pero creo que a ustedes no les llega la información. Arriba a la izquierda está. Se está cargando apenas. Ah, vale, 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 vale. Tienes muy mal la velocidad de internet. Es que mi casa es el Triángulo de las Bermudas. No hay señal de celular, no hay... El internet es malísimo, no sé. Bueno, entonces, la idea de esta imagen era mostrarles que él, antes de que tuviera el episodio de Corioretinitis, era muy acucioso en los detalles de las obras. Las caras de sus personajes eran muy... ¿Ahora sí? Sí. Todavía no se pone en modo presentación. Es que yo la veo en modo presentación, pero allá ustedes creo que... Pero así se puede, doctora Natalia. No hay problema. Así mejor, sí. Yo creo que es lo mejor. Bueno, entonces, este personaje también fue pintado después de que hubiera tenido el episodio de Corioretinitis. Y pues se nota la diferencia de los trazos y de la cara del personaje. Él empieza a hacer como trazos mucho menos definidos de las caras de las personas. Pero fíjate que describe, describe la placa de Corioretinitis. Sí, doctora, en algunos artículos dicen que fue Corioretinitis. De hecho, hay un artículo en el que habla que tuvo un episodio de uveitis posterior a la Corioretinitis. Pero en otros habla de que simplemente fue una degeneración macular. Inclusive hablante de degeneración macular relacionada a la edad, señor. Ahí donde dice reanudar presentación, hazle clic. Devuélvete una, ¿sí? Ahí, aquí dice la lectura. Cuando Ibiza dice que solo puede ver lo que rodea el círculo negro. Luego ya describe el daño macular. Sí, señor. Él en sus obras no mostraba el círculo negro que veía. Pero sí en las cartas que escribía, él decía que veía un círculo negro. Y dice que ese círculo negro lo acompañó el resto de la vida y que fue aumentando con los años. Bueno, entonces, de sus obras más importantes está la serie de las bailarinas. Aquí, pues, volvemos a ver que él pone, digamos, un objeto como en primer plano. Y el resto de la obra lo hace, digamos, como con sensación de profundidad. No muestra con claridad las caras de sus personajes. Y, pues, en esta obra igual pone en primer plano las piernas de las bailarinas. Pero las caras las pone o pone personajes como muy a lo lejos para que no haya necesidad de definir detalles de sus personajes. Eso lo hace en la mayoría de sus obras después del episodio de Corioretinitis. En muchas de sus obras, entonces, pinta a sus personajes con un sombrero. O las pinta de espaldas para no mostrar su cara. Y al personaje, digamos, secundario lo pinta, pues, con algunas partes de su cara, pero no la pinta completa. Él después se vuelve aficionado a la fotografía y parece ser que la utilizaba para poder darle detalle a sus obras. Entonces, lo que empieza a hacer es toma una fotografía y la dibuja posteriormente. Tal vez para poder detallar sus personajes. En algún momento, pues, se dedica a hacer imágenes secuestres. Aquí es con 45 años. Estaba con 20, 50 en el ojo derecho. No dicen cuánto era la visión del ojo izquierdo. Y, pues, empezó a empeorar su lesión retiniana. Aquí ya, pues, vemos que son mucho menos definidos los personajes. Y, pues, las caras ya casi no se ven. Otro cambio que hizo es que él pintaba con óleo y después de que tuvo la color retinitis empezó a pintar en pastel porque los pasteles es más fácil escoger los colores. Después, como de un tiempo, vuelve a hacer pinturas en óleo, pero duró un tiempo largo haciendo solo obras con pasteles. Y este fue, pues, el último dibujo que hizo Adegas. Él pintó hasta el final de sus días a pesar de sus problemas visuales. Y en una de las últimas cartas que escribió, escribió, pues, esta frase. Cuando me vaya, no quiero discursos. Solo, por favor, diga. Adegasle, Gustavo, dibujar. De hecho, describen un episodio en el que él estaba pintando y se cae, pues, mientras está pintando. Y la persona que está con él, pues, se va corriendo a auxiliarlo. Y él lo primero que le dice es, no me recoja mis dibujos. Porque para él más importante de que todo en la vida era dibujar. Bueno, el siguiente artista al que les voy a hablar es Vincent Van Gogh. Él ya no era impresionista, era posimpresionista. Y esta es la historia clínica de Van Gogh. Entonces, él tenía un trastorno psiquiátrico. En ese momento definido como un trastorno maníaco depresivo. También le habían hecho diagnóstico de epilepsia. Estuvo hospitalizado durante dos años en el hospital de San Remy. Y había un antecedente familiar de porfiria. Digamos que todas estas cosas se cree que son la causa de la forma en la que él pintaba. Y de hecho, en vida, su hermano Teo estuvo, pues, preocupado por la forma en la que él pintaba. Él pensaba que algo tenía que ver con sus problemas médicos. Entonces, le pidió al doctor Gachet, que era un amigo de él, que por favor revisara a Van Gogh. Y Gachet, que era oftalmólogo, pues, le dijo que su visión de lejos y de cerca era perfecta. Y le hizo un test de colores y dijo que todo era absolutamente normal. Entonces, dentro de las obras de Van Gogh, pues, que llama la atención, digamos, desde el punto de vista oftalmológico. Que él pintaba alos de colores alrededor de las fuentes de luz. Entonces, sobre esto hay, digamos, varias teorías. La primera, que podían ser episodios de glaucoma agudo. Y la razón de los alos de luz es que hiciera un edema agudo de córnea. Y esto le hicieran ver las luces como con alos. Otra teoría es que podían haber sido crisis glaucomatociclíticas. Pues, a él también le gustaba el alcohol, le gustaba el absenta. Entonces, el absenta puede producir también esa sensación de alos alrededor de las luces. Y la otra teoría es que tuviera intoxicación por plomo. Porque los óleos tienen alto contenido de plomo. Y él se metía los óleos en la boca. Entonces, también es una de las teorías que hubiera estado intoxicado por plomo. En esta obra, pues, se ven los alos mucho más alrededor de cada una de las luces de la noche. Y, bueno, aquí también quería aprovechar para explicar algo que, digamos, es importante. Y es que la pintura es arte tridimensional. Esa es la razón por la que es arte plástico. Entonces, todos los pintores, digamos, hacen o tienen visión de profundidad. Y, pues, las pinturas dan esa sensación al verla. Pero, especialmente esta pintura, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verla, pero esta pintura da la sensación de profundidad, digamos, mucho más... O me da la sensación a mí de que es mucho más profundo de lo que son otras obras. Otra de las razones por las que piensan que él hacía crisis en glaucomatociclíticas o que tenía episodios de glaucoma agudo es que en sus autorretratos él dibuja sus pupilas de diferente tamaño. Entonces, este autorretrato, que es el último que se pinta, tiene las pupilas, digamos, de un tamaño normal, pero si se miran otros autorretratos, él casi siempre se pinta el ojo izquierdo con la pupila más dilatada que la del ojo derecho. Entonces, esa es una de las razones por las que han pensado que tuvo que ser de glaucoma. Otra de las características de la pintura de Van Gogh era, pues, sus colores amarillos, pues, que es Antopsia. Y lo que se cree es que él muy probablemente estuvo intoxicado por digitálicos, porque además estos colores amarillos se ven mucho mientras que estuvo hospitalizado. Y en ese momento, el digital se utilizaba para manejar trastornos psiquiátricos. Entonces, esa es una de las teorías de que podía de él haber estado intoxicado por digitálicos. Y otra razón es que durante esa hospitalización se le administró Santonino, que es un antihelmíntico, que se administró, digamos, por un tiempo largo, porque él tenía en ese momento trastornos intestinales. Además, como les he comentado, le gustaba tomar absenta. Y en una de sus cartas escribe esto, se comprenderá que para alcanzar la nota de amarillo conseguida este verano, me ha hecho falta empinarme un poco el codo. Como con la sensación de que el consumo de la absenta le ayudaba o le... Sí, lo hacía ver el amarillo más amarillo. Otra de las razones por las que creen que él estuvo un tiempo largo intoxicado por digitálicos es que esta es un retrato que le hizo a su médico. Y en este retrato, pues esta planta que acompaña al médico es la planta digital. Entonces, pues sí, aparentemente el consumo digital en esa época era... Pues... Otra característica fue interpretada como metamorfopsias. Y pues es especialmente, o se ve especialmente en esta obra, que es la Iglesia de Ubers. En esta obra, pues se ven todas las líneas que deberían ser rectas, se ven distorsionadas. Ustedes también, pues, dicen que podría haber sufrido de coroidopatía central serosa. Ah, bueno, él se suicida. Nunca necesitó gafas porque nunca llegó a tener 40 años. Se murió, pues, se suicidó 37 años. Y cuando, durante su vida, no fue un pintor famoso, sus obras se... Pues se calificaron mejor después de su muerte. Otro de los artistas es Eduard Munch. Es un artista noruego. Él no era impresionista, era expresionista. Está... El expresionismo es una... Es una corriente del arte alemana. Y, pues, la idea de esta corriente era reducir las formas a su expresión más esquemática y hacer uso simbólico del color. El amplio pelo ojo izquierdo. Esta obra, que se llama El grito, es la obra, pues, como más importante de este artista. Yo creo que todo el mundo ha visto esta obra en algún momento. y, pues, aquí se ven todas las características del expresionismo, que es un... Pues, la persona no tiene muchos detalles, se sabe muy bien que está... que está en un... pues, como un estado de sufrimiento. Además, porque los colores le dan a uno esa sensación. Entonces, pues, esa es como una... como el... el símbolo del expresionismo. Edward Munch tuvo una hemorragia vítrea en el ojo, pues, por el que veía bien. La causa de la hemorragia vítrea no se supo. Se dice que pudo haber sido por un mal control de su hipertensión arterial porque era hipertenso. Y en la historia clínica, pues, dicen que consultó al doctor Rade, que era profesor de oftalmología en Oslo, que le indicó reposo, cabecera a 45 grados y hacer autoobservación. Y, pues, para él, que era pintor, la manera de autoobservarse era pintando lo que él veía. Entonces, en esta acuarela vemos, pues, él se autorretrató. Se autorretrató tapándose el ojo izquierdo y viendo o mostrando lo que veía por su ojo derecho. él lo describió ahí en ese momento como una calavera y mostraba, pues, qué era lo que le tapaba su hemorragia vitre. Posteriormente, hizo varias acuarelas mostrando su sintomatología y describe la hemorragia así. delante delante de mí un gran pájaro se mueve lentamente, un pájaro con sombrías plumas marrones del que sale un rayo azul luminoso que se ve rodeado por un bello círculo amarillo que se desplaza cuando me muevo por la habitación. A veces se proyecta sobre la pared y todo se ilumina como si fuese un fuego artificial. Entonces, él mostraba o decía en muchas de sus cartas que la hemorragia era un pájaro y aquí entonces vemos como la forma de ese pájaro y qué tanto le tapaba la visión la hemorragia. Entonces, él muestra cómo se preservaba la visión superior y la visión inferior estaba, pues, comprometida. Esta es otra imagen de cómo era su hemorragia. Y de cómo él la interpretaba día tras día. Y esto es como un acercamiento a lo que él tenía. Entonces, la hemorragia, como les decía, él la describía como un pájaro y detrás de él lo que él alcanzaba a ver. Entonces, pues, han hecho estudios al respecto y entonces esta es una ecografía de cómo se vería un anillo de VICE. Entonces, cómo un anillo de VICE podría ser tener la forma de ese pájaro que él ve. Y aquí, pues, cómo se vería ese anillo de si hubiera sido pues la causa de su imagen. Algo que me llamó mucho la atención es que él dentro de lo que de lo que hacía para auto-observarse hizo lo que podría ser la primera rejilla de Amsler que era, pues, que en verdad no había sido escrita hasta el momento. La rejilla de Amsler se publicó 17 años después de que Munch hizo esta esta acuarela en la que muestra pues su hemorragia y detrás le pinta una cuadrícula con el fin de poder ver cómo se va reduciendo. Y entonces aquí muestra cómo era inicialmente y cómo va volviéndose aún más pequeña hasta que finalmente desapareció. La hemorragia vitral desapareció y le quedaron algunas miodesopsias y su visión por ese ojo pues no tuvo ninguna alteración posterior. Bueno, entonces ya terminé la primera parte ahora voy a hablarles de artistas que en sus obras pues recrean cosas relacionadas con los ojos y empezaré hablándoles de de Picasso. Entonces Picasso tuvo pues en sus inicios un periodo que se denominó el periodo azul ese periodo fue de 1901 a 1904 en este periodo dibujaba figuras melancólicas y estilizadas y pues predominaban los tonos azules por eso se llama el periodo azul este periodo se dice que fue un periodo de meditación sobre la ceguera porque en ese momento Picasso vivía con su padre que estaba perdiendo la visión entonces de los protagonistas de sus obras de esta época la primera se llama La Celestina es una mujer que es ciega segundo es el guitarrista ciego y el tercero es un ciego pues comiendo pues las personas que han estudiado el tema este periodo pues de Picasso dice que el artista explora posibilidades expresivas para una reducción del color y que fueron pues que estas obras fueron creadas no para hacer que el espectador sea piada de las pues de los ciegos sino al contrario mostrar cómo ellos a pesar de su discapacidad han desarrollado pues sus sentidos en este caso pues en en el guitarrista la audición y en el ni el ciego que está comiendo pues el tacto otro artista que también tuvo pues que los ojos fue muy importante para él fue Amadeo Modigliani Modigliani es un pintor italiano nacido en 1884 en la mayoría de sus obras él pinta a sus personajes con los ojos negros o azules y la razón es porque él decía que no podía pintar los ojos de alguien hasta que no conociera su alma si hay obras de él en las que pinta los ojos de sus personajes son la minoría y la mayoría de estos cuadros son 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 sobre esta mujer que fue su esposa la mamá de su hija y que finalmente bueno él durante su vida no fue famoso como pintor de hecho se consideraba un fracasado no vendía sus obras no ganaba premios estuvo muy enfermo por tuberculosis y el día que él falleció por tuberculosis ese día se ganó pues fue se ganó el único premio que digamos ganó en vida ese día pues el día de su muerte ella que era su esposa al enterarse se bota de un quinto piso embarazada de su de su segundo hijo fue una vida muy trágica el siguiente artista es el Bosco y pues de él esta obra me llama mucho la atención porque son los siete pecados capitales es un óleo sobre madera y pues normalmente lo que uno se fija es en cada uno de los pecados capitales pero en realidad está lo que está pintando es el ojo de Dios entonces en el centro que está Jesucristo resucitado es la pupila y alrededor esto es el iris y la idea de mostrar bueno de esta representación es que pues es el ojo de Dios el ojo que todo lo ve y el que nos está juzgando pues por por nuestros por nuestros pecados otra representación esta es una representación del del museo del prado se llama la curación de Tobías es de Bernardo Strochi me gustó porque es bueno es una representación de un versículo de la Biblia basado en el libro de Tobías del Antiguo Testamento y muestra de este señor que es Tobías que decía ahí en la Biblia que era ciego porque lo había le había caído excremento de palomas en los ojos y que el hijo tuvo una pues como una ayuda del arcángel San Rafael que le dijo que debía pescar este pescado sacarle la hiel y ponerle la hiel en los ojos describen ahí en la Biblia que después de que le puso la hiel en los ojos se le cayeron unas membranas y el volvió a ver como si fuera el tratamiento de una conjuntivitis membranosa otra obra que pues que también quería mostrarles es esta Las Meninas Las Meninas de Velázquez que tal vez es la obra más importante del Museo del Prado es pintada por Diego Velázquez es el pintor barroco español más importante uno de los pintores universales pues de todos los tiempos y este dobleo es muy importante porque bueno por varias razones aquí entonces están Las Meninas que son ellas dos los dos enanos el perro y aquí está Diego Velázquez que está pintando en esta en este lienzo a estos dos personajes que se logran ver aquí en en el espejo primero pues fue como la primera vez que un artista se se autorretrataba en un en una obra que le estaba haciendo a otra persona y segundo la visión de la óptica de este cuadro es impresionante entonces esta es una un esquema de cómo estaban o cómo estarían ubicados ellos dos para la pues para que él pudiera estarlos pintando y cómo se representan aquí en el espejo de forma perfecta o sea para la ubicación perfecta de 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 todo la el cuarto y pues por último quería hablarles de Sophie Calle que es una artista que sí está viva que es una artista contemporánea francesa que ha tenido bueno que sus obras se basan en la intimidad y ella pues habla de que la intimidad tiene bastante que ver con con lo que vemos y cómo lo vemos y ha hecho varias obras que que ha tenido que ver con pues con la visión esta fue una de las exposiciones que trajo a Colombia se llama los ciegos en los que toma a ciegos de nacimiento les hace una fotografía pone una fotografía del ciego y escribe aquí al lado pues le pregunta al ciego para él qué es la belleza y escribe exactamente lo que dice la persona y hace una representación gráfica de lo que para el ciego sería la belleza entonces este ciego específicamente dice lo más hermoso que he visto es el mar el mar hasta que se pierde vista y bueno así como esta a muchos pues varios ciegos hacen la misma pregunta los los toma fotografía les escribe lo que ellos dicen algunos una cieguita dijo que para ella la belleza era su casa porque ella había escogido cada una de las partes de su casa y entonces la fotografía que pone aquí abajo son fotografías de la casa de la cieguita esa misma obra bueno en esa misma exposición muestra también una una a unas personas que viven en Estambul que a pesar de que viven en Estambul nunca han conocido el mar las lleva a conocer el mar y les toma fotografías de sus ojos en el momento en el que en el que ven el mar por primera vez porque pues dice que eso es algo muy muy íntimo si tienen la oportunidad pues valdría la pena algún día que puedan verla asistir a sus exposiciones y listo eso era todo doctora Natalia muchísimas gracias muy interesante no sé si tengan alguna pregunta Natalia este es Federico les tengo una pregunta para ti hola doctor impresionante tu conferencia espectacular de verdad que es fascinante muchísimas gracias te podrías devolver a una foto de Van Gogh bueno una foto perdón una pintura de Van Gogh me podrías decir si ese es él bájate una más una para abajo otra abajo esa ese es un autorretrato si ese es un autorretrato de él pues doctor aquí en esta en esta en este artículo dicen que es un que es un retrato de uno de sus médicos ok no porque me llamaba la atención yo lo escribí ahorita al chat obviamente cada uno en su tema ¿no? porque esta esto demuestra una exotropia muy grande ya me llamaba la atención que si ese era Van Gogh ah ok si ese era Van Gogh si tú aumentas pues la verdad yo no puedo aumentar mucho mi tamaño acá pero pues si me llama la atención mucho que si tú miras el reflejo de Hitchberg da la impresión de que tiene un exotropio muy grande pero el reflejo de Hitchberg para una exotropia está completamente al revés como que el paciente tuviera una endotropia entonces sería pensar que el paciente pudiera tener una endotropia con un ángulo capa muy grande pero si esto realmente fuera una exotropia y fuera él también podría explicar por qué tenía una visión de profundidad tan grande porque una de las cosas que sucede cuando uno está tratando de hacer estereopsis es que tiene que hacer una divergencia para poder causar una disparidad retiniana entonces pudiera ser algo que él tenía innato que le permitía generar una disparidad retiniana y le podría generar una imagen de visión de profundidad muy grande me llamó mucho la atención este imagen pero muchísimas gracias una conferencia muy bonita felicitaciones bueno doctor muchas gracias perdón Perico mira su chat personal que te mando ¿qué dices? Perico te mando un chat personal para que me des por favor apaga el micrófono apaga el micrófono oh ah hola habla Catrina les puedo comentar algo sobre esa foto ay gracias si doctora claro ¿quiere que la vuelva a poner? no no es necesario pues yo llevo muchos años estudiando la vida de Van Gogh y viéndolo como desde una visión ophthalmológica y he hecho varias conferencias solo sobre Van Gogh de hecho te felicito por esta recopilación tan interesante solo pude llegar media hora tarde a tu conferencia ojalá la pudiera ver otro día pero esa foto que pregunta el doctor Belex ese cuadro es un cuadro que le pidió el doctor Gachet a él que lo hiciera está en el museo de Orsay y es de 1890 y es un dibujo que lo que dicen los historiadores es para un poco para representar la posible como lo dijiste tú intoxicación por digital porque la lo que tiene en la mano es una es una rama de digital y esa se asume que pudo ser la causante digamos de alguna de sus intoxicaciones pero en esa época se usaban dosis homeopáticas no dosis tóxicas por lo tanto los mismos historiadores hablan de que eso es una teoría que no tiene ningún ningún piso pero para aclarar no es una foto de Van Gogh no es un autorretrato es el doctor Gachet muchas gracias con gusto gracias lindísima tu conferencia me gustaría ver si hay si hay la opción de poderla uno ver para mis hijas que me parece espectacular que la vieran si está grabada doctor y como hago para verla ya las se las mandamos una vez que se edite doctor cuando quiera yo la vuelvo a dar en este tema me encanta el mexicano la está vendiendo yo me apunto otra vez nos avisas si yo también vuelvo y juega bueno con mucho gusto mil gracias felicitaciones que linda la charla muy 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 linda gracias por la invitación sobre todo muy muy cambio de tema que delicia cambiar el tema hoy que hemos tenido tanta cantidad de cosas de oftalmología que chévere felicitaciones natis gracias doctor gracias un abrazo a todos a las 11 y media me permito con doctor san paulesi y cierre angular cierto sí sí a qué horas 11 y media a qué hora ya se le envía ahorita el vínculo al correo a todo el mundo y a las 3 la otra y a las 5 la otra ay vargarita entró a verla que Sandra ya mandó el vínculo al drive pueden entrar al google drive y ahí está yo la mandé esta mañana a Sandra y Sandra el que lo quiera con mucho gusto con mucho gusto